Buenos días a todos, hoy estamos en Free Fire, pero no en Free Fire directamente dentro de los juegos, sino en la App Store y buscando Free Fire, porque hoy vamos a ver los comentarios más criticones y más negativos de todo el juego Esto es algo que quería hacer hace mucho y hoy me voy a tomar el gusto de hacerlo Así que vamos a ir acá abajo, vamos a ir a calificaciones y reseñas, tocamos en ver todo Y acá, bueno, hay opiniones, así que vamos a poner ordenar por más útiles, más favorables, más críticas Así que ahí me van a saltar en las opiniones que más se quejaron Así que vamos a prestar atención y seguramente nos vamos a encontrar con cosas súper graciosas Y por esta lo quería hacer, porque nos vamos a encontrar con cosas graciosas y nos vamos a divertir Así que vamos a ver qué cosas nos podemos encontrar acá Ah, o sea, tengo curiosidad, así que vamos a empezar a leer Actualización marísima, estoy teniendo problemas con la señal del juego Lo cual es culpa del juego Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque en esta nueva actualización Sí se ha detectado un problema de 999 Así que nada, debido a ese inconveniente estoy teniendo salidas forzosas Estando en partidas debido a que el pin, claro, me sube a 999 Y bueno, etc, etc A ver qué dice el desarrollador Ey, comprendemos lo que nos explicas Necesitamos que seas más específico con lo que nos comentás Por favor Bueno, y les di un enlace para un formulario Revalúa tu calificación O sea, más específico que eso, ¿qué querés? ¿Qué querés? O sea, más específico que esto, ¿qué querés? O sea, le dijo, le dijo su problema Le dijo, estoy teniendo problemas con la señal Y no es culpa de mi señal, sino culpa del juego Y acá le contó Que se sube a más 999, etc Bueno, a ver qué dice este Error de autentificación en iPhone Por Max Ya he probado con todo Decían darle Facebook Borré los datos del Safari Y no se va Qué malo está el juego Las actualizaciones vienen con más errores que soluciones Y... Puede ser Puede ser Sesión de ese Facebook No Va, no, no sé No tengo una respuesta para eso Va, este re hater, amigo Este re hater Ni siquiera le respondió el desarrollador Porque no es nada serio Fortnite Una cara Sí, re fan, viste Fortnite una cara de Sí, esto está muy bueno Free Fire Y... Bueno, ya saben lo que significa esta cara Amigo, re hater este Bueno, a ver qué dice Tan pena Es un asco No se puede ni jugar Y sin que se te suba el ping No se puede jugar sin que se te suba el ping Y ni siquiera es problema de internet Es un juego de decadencia Fua Amigo Dice Hola Cierra todas las aplicaciones que no estés usando Y usa Wi-Fi Te recomiendo Vincule tu cuenta A Facebook o BK Borra el caché de Apple Store Y reinstal el juego Fua, amigo Si es posible Volve a calificar la aplicación Bueno Y ahí te dicen La aplicación A ver qué dice No puede ni jugar sin que te suba el ping O sea El mismo problema, ¿no? Que tiene más 9999 Así que a ver qué dice Que no estés usando Cierra todas las aplicaciones Para que solamente se enfoquen en ellas Está bien Está bien esa recomendación Y usa Wi-Fi Está bien, claro Porque puede estar usando otra cosa Que no sea Wi-Fi Y le anda mal Así que sí, está bien Vincule tu cuenta a Facebook o BK No sé No sé No sé, ¿eh? O sea, no sé en qué afectaría eso Lo mismo ahorrar el caché de Apple Store Y reinstalar el juego O sea, no La verdad no sé Porque si el problema es el Wi-Fi Solamente estoy de acuerdo Con cerrar todas las aplicaciones Y usar el Wi-Fi Después los otros no sé Para qué le dijo La verdad Este se quejó de lo mismo Mucho Cada vez que agregan Muchos eventos a la vez No es para delayarse No para delayarse el juego Tanto en un campo abierto Y en escuadra Incluso en no clasificatorias Solucionen este problema Porque no se puede ni jugar Se me va el Wi-Fi Bueno Vamos a pasar de De las mismas ¿Viste? Porque ya Varios están quejando del Wi-Fi Y Y nada Muchos están quejando del Wi-Fi Y vamos a Vamos a obviar eso ¿Viste? Porque ya leímos mucho del Wi-Fi Dice No se puede escuchar nada Disparos, pasos, música, etc Esto pasó en la nueva actualización Ya veo que es porque Tiene el sonido al mínimo ¿Viste? Porque yo sí Y incluso estamos subiendo videos Y se escucha perfecto los sonidos O sea, no sé qué onda No sé qué le pasó Se tendría que fijar en sus configuraciones Qué onda Muchos bugs Listo, ¿Viste? Malísimo Solo les importa facturar Nunca corrigieron el emparejamiento De declasificatoria Un desastre Bueno, claro Free Fire dijo que habían corregido El emparejamiento de declasificatoria La verdad La verdad yo Todo lo que jugué De lo que jugué De declasificatoria La verdad fue una experiencia Bastante gratificante Esto la verdad No es para criticarlo Yo estoy diciendo La verdad, ¿Eh? Tipo, yo estoy diciendo Desde mi perspectiva Por ejemplo, cuando contaron Sobre lag Yo los apoyé Dije, sí, es verdad Hubo partidas donde El Wi-Fi No era mi Wi-Fi el problema Y sí andaba mal Y ahora, bueno Ahora estoy diciendo Todo lo contrario Me parece que Que sí arreglaron El emparejamiento La verdad no me quejo No me quejo de eso yo Y a ver qué le pone El desarrollador Hola sobreviviente A veces no hay suficientes jugadores En tu mismo rango Así que el juego Te empareja con otros Para poder completar la partida Esto depende únicamente De la disponibilidad De los usuarios Si es posible considerar Revaluarte Bueno, BTC O sea, básicamente Le estoy diciendo Que empareja justamente Con jugadores De rango menor Porque no están jugando Jugadores de su mismo rango En ese momento Y es muy difícil emparejarlo Está bien Es comprensible Que le pase eso Está bien Que juegue toda la población mundial Que juegue toda la población mundial Y le empareje así No ¿Qué dice? Al conectar los i4 Pro Bueno, ya Encender el micrófono Se desactiva Solo al prender el micrófono Es con el único juego Que me pasa Con los demás no pasa Oc Oc O sea, no Ni idea No sé No sé Nada El desarrollador En resumen Le dijo Que reporte este bug A ver ¿Qué dice? Quiero saber Cómo puedo reportar A un jugador Que me insultó Y tuvo mal comportamiento Tengo su nombre Y su cuenta Para que hagan ¿Para que hagan qué? Para que lo sancionen Pero en serio ¿Pero en serio? ¿En serio Le va a poner Este jugador Una estrella Únicamente por eso? O sea Ni siquiera Ni siquiera Está criticando Ni siquiera Está diciendo Che Me parece Que No está claro Cómo reportar No Está diciendo Quiero saber Cómo puedo reportar A un jugador Que me insultó Y solamente por eso Le puso una estrella O sea Me parece que 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 sí Este más que nadie Tiene que revaluar Su calificación Dice No quiero actualizar No quiero actualizar Y no me deja actualizarlo Y ya lo actualicé Como 10 veces Ah Lo quiero actualizar Y no me deja actualizarlo Ya lo actualicé Como 10 veces Cómo es esto O sea Porque si lo actualizó Es obvio Que no te va a dejar actualizarlo Vas porque ya está actualizado O sea No lo entiendo A ver Qué le puso el desarrollador Debido a que la actualización No se guarda Después de cerrar sesión Debido a que la actualización No se guarda No Ni idea Ni idea Y este qué le puso Y este qué le puso Tres puntitos Suspensivos Nomás Extrañó el free de antes Viste Cada vez Cada vez Peor el juego Perdió el toque antiguo Ahora todos otakus Nomás Y bueno amigo Pero no le podés poner Al juego una estrella Por eso Porque extrañás El free de antes O sea El juego En serio Tiene la culpa De que haya jugadores De ese estilo Ponele Si es verdad Que tiene la razón Suponiendo que él Tiene la razón Porque para mí no Para mí no tiene razón O sea Hay jugadores Hay jugadores buenos Y que no son de esa forma Solamente que bueno Él no los encuentra O no sabe diferenciarlos No sé Dice Va Leí internet Lo es siempre Más sobre internet Anda retrabado El juego Muy lento Y se sale Puede ser Puede ser Puede ser Pero necesario Entendemos que pueden Parecer muchas actualizaciones Sin embargo Son necesarias Para corregir E implementar Nuevas cosas Claro Lo que les dije Es necesario Tipo ¿Cómo puede ser Que si no Un juego Implemente nuevas cosas A sus juegos Para satisfacer A la comunidad Es necesario Una actualización Ya si quieren Iniciar una nueva Declasificatoria O si quieren Modificar algo Del juego Corregir un error Es necesario Y está bien Está bueno Yo no me quejo Por eso Inestabilidad del juego Bueno Lo de la señal Más Más sobre el ping Bueno Todos se quejan Sobre el wifi Todos se quejaron Sobre lo mismo No sé si es por Esta actualización O qué Más sobre el ping Más No me deja Descargar todos los archivos Para eso invertí Diamantes Un desastre La nueva actualización Bueno Anda todo mal Se buggean El juego está pésimo Malísimo Laje impresionante O sea Más Más sobre el ping Todo pesa increíblemente Demasiado Ah Claro Porque pesa bastante El juego ¿Cuánto pesa el juego? Después vemos Cuánto pesa el juego Me parece que 2 GB Pero No estoy seguro Estoy diciendo por decirlo Después vamos a ver Cuánto pesa exactamente El juego Es mucho mejor Puck Ah Este ya se pasó Al otro Es mucho mejor Puck O sea Puck y Call of Duty Ya que saca Muchos mejores eventos Aparte Call of Duty Puck Tiene a Messi Pogba Y Neymar O sea O sea Básicamente lo comparó Con otros juegos Y dijo No Tu juego No vale nada Hola Garena ¿Por qué me bañaron Mi cuenta Sin una causa? Mi idea es Tal 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 Y bueno Ahí le explica Seguramente Que hay varias reacciones O sea Hay varias razones De suspensión No me deje ingresar Al juego Me dice Al descargar Me saca del juego Es la versión pobre De Call of Duty Mobile Malísimo en todo O sea ¿Y qué tiene? O sea ¿Y qué tiene que sea La versión pobre De Call of Duty? O sea ¿En serio Por eso le vas a dar Una estrella? Justamente Free Fire Es para Casi todos los dispositivos Para que Todos puedan jugar Un juego Aterrochar Con armas O sea ¿En serio Le vas a poner Una estrella Por eso? Este sí me parece Que tendría que revaluar Lo que dijo Bueno Voy a leer la última Que es la más llamativa Me parece esto Dice Arreglen el emparejamiento Y dejen de poner Eventos siempre Eventos que son malos Encima No se aprovechen Tomamos en cuenta Todo lo que nos has escrito Y procederemos A revisarlo con detalle Para mejorar La experiencia de juego Y puedas continuar Disfrutándolo Ok O sea Nada Para mi Ni bolillas Le van a dar A esto Así que nada Me encanta Que los usuarios Les escriben Todo re malardo Todo re Con toda la mala onda Y Y el desarrollador Dice Hola Tomaremos en cuenta Todo lo que nos has escrito Y procederemos A revisarlo Con un detalle Para mejorar La experiencia de juego Y puedas continuar Disfrutándolo O sea Re 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 Reeducado El desarrollador Pero bueno Está bien Así tiene que ser A ver Cuanto pesa A 1.3 GB Pesa Free Fire Y después Bueno Lo otro Lo otro De lo que pesa Sería por los datos Que tengas ahí Dentro del juego Pero no pesa Tanto Free Fire Free Fire No pesa tanto O sea No te podes Me parece que no te Por lo que te ofrece Free Fire Creo que no No te podes quejar Por lo que pesa Me parece Mira vos Bueno Espero que les haya gustado La verdad A mi me encantó Leer estos comentarios Fueron bastante graciosos Fueron adhesivos Es verdad Fueron adhesivos Así que nada Eso Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Denle like Comenten Así que nada Nos vemos En el siguiente video De Free Fire Si quieren donar Ya saben Link en la descripción Mercado pago Así que nos vemos En el siguiente video Chau chau